Pero tengo confianza en que me voy a ir tan bien como espero Me tengo que ir, ¿por qué te vas? Luego la tarde, todavía tengo muchas cosas que hacer Y tú ya sabes que yo no podré tener hijos nunca más Que me quede seca por dentro No puedo tener hijos, Álvaro Era Patricio el que sufría ese problema Lo que le afectó al grado de falsificar los papeles Yo te he perdonado ya, Renzo La que más ha sufrido es Adriana Ella se enfrenta a la mujer Pensé bien, Jorge, y lo único que quiero es apoyarte Y estar a tu lado Mi mamá se ve guapísima Mira, pero esta menza que está ahí atrás soy yo Ay, claro, pero como el... Tengo miedo de cómo me vas a ver ahora Seguramente me vas a odiar, Roberto Y ese plazo ya se cumplió Vamos a casarte con Paulo Por favor, Octavio, firma ya ese documento Y terminemos esto de una vez Prepárate a verme cada vez que yo quiera venir a esta constructora Hasta que termine mi trabajo O hasta que yo termine con ustedes No sabes que esto se acabó Se acabó Ellas tienen que entender que yo soy una votada por un hombre Y un prestigio que yo me he ganado por mi trabajo Quitarme a mi hijo, hacerme creer que murió, Pablo Por favor, por favor, por favor Seguramente estoy equivocado ¿Por qué no te gusta? Porque como no tuviste bebés ¿Qué momento dejé de ver? Yo iré a mi marido No puedo, no puedo ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Qué es? No, 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 no 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 No, no No, no, no No nos van a acusar de nada. No vuelvas a mencionar el rubén, esa porquería de la televisión. Tú todavía no vas a ver eso. Quiero llegar a ti, pero tú siempre me quieres. Siempre me estás y diez, me me van a muerdo, me es mi hijo. Así que no me querés que nos separemos. No nos separamos de mi hija de tu hija. Es una. No nos separamos de mi hija de tu hija.